Estoy muy orgulloso de mi mentalidad, me concentré en lo que tenía que hacer, y estoy muy orgulloso de esto, no saqué bien al principio, pero luego mejoré mi saque, así que estoy muy orgulloso de que esto sea posible, porque otros se fueron de México fuera de tiempo, me encanta el club, así que estoy muy feliz de permanecer un día más. Es muy agradable, no sabía que era así, es muy verde, fuera de los árboles, todo el mundo es muy agradable, muy muy buena educación, la comida es muy buena, así que no tengo nada que decir sobre México más que es muy agradable. El torneo es fantástico, todos en la organización al inicio de cada sesión son muy amables, hay mucho respeto hacia los jugadores, y siento que eso es muy positivo para todos. ¡Gracias!